El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, presidió la ceremonia de graduación para 25 líderes de la sociedad civil que finalizaron el programa de liderazgo sobre desarrollo de la comunidad, que promovió el consulado de Estados Unidos en Tijuana ante el Departamento de Estado. En su discurso, el embajador, además de felicitar a los jóvenes, dijo que percibe una ciudad de Tijuana muy distinta a la de hace tres años, cuando el clima de violencia afectó las actividades cotidianas de sus habitantes. Hoy veo una Tijuana renovada y más dinámica que la Tijuana de hace tres o cuatro años. Esto se debe en muchos sentidos a ciudadanos como ustedes, que decidieron confrontar los retos de esta ciudad directamente. El embajador habló de la importancia del desarrollo de liderazgo entre jóvenes e invitó a los graduados a continuar generando oportunidades para más personas a través de los organismos de la sociedad civil que representan. Los felicito por haber concluido esta etapa formativa en sus vidas profesionales y los invito a que continúen con su superación profesional y personal, a fin de que podamos construir sobre los cimientos de los programas que ustedes han iniciado y continuar con la transformación de Tijuana hacia una gran y dinámica ciudad. En el curso, durante siete meses, los 25 jóvenes que representan a distintas asociaciones civiles recibieron capacitación en distintas áreas de liderazgo. Mi motivación es Tijuana, que Tijuana se mueva de acuerdo a mis anhelos, que sea una ciudad donde la gente pueda convivir en paz, donde todos podamos tener oportunidades similares, una realidad donde todos estén felices, todos estén contentos, todos estén a gustos, que si alguien quiere criticar es porque está haciendo algo. Con esto me doy cuenta que cada vez los jóvenes estamos más al pendiente de lo que sucede en nuestra sociedad y en todo nuestro entorno. Cuando soñamos solos, solo es un sueño, pero cuando soñamos juntos, el sueño puede convertirse en realidad. El denominador común de estos jóvenes es que les tocó vivir el pico de violencia en esta ciudad, y esto en lugar de amedrentarlos provocó un despertar de conciencia para comprometerse en el cambio social y el mejoramiento de su comunidad. Y las áreas que estuvimos tratando durante este diplomado fue planeación estratégica, procuración de fondos, desarrollo comunitario, liderazgo, cultura de la legalidad, todos estos temas que nos deben de importar y debemos de saber para poder hacer mejor nuestras funciones dentro de las organizaciones que estamos trabajando. A través del curso de capacitación ahora están más preparados para generar cambios positivos en su entorno social. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Abajo, un poquito más abajo, ahí está.